¡Que viva Barranca! Ay, lo que ahora vengo a contarle, me está sucediendo, Canadia, ¿qué pasa? Porque ese bebé que tiene en Miami Porque ahora he cogido un vicio, toda la mañana me paro en la esquina esperando que pase mi gomolina Y si tiene una chispa que me trae emoción, si va caminando sube suspensión Sabe que me tiene bien empalinado pero esa belleza me tiene sollao y ella es el boom El boom del momento es ella y el boom del momento es ella y el boom del momento es ella el boom, 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 boom ¡Gracias! 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 El número alto es, 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 es la lanca. Sí, señor. ¡Qué es el monte, qué es el monte, qué es el monte, qué es el monte! ¡Qué es el monte, qué es el monte, qué es el monte!